Carlos, has vivido una vida impecable. Bienvenido al... CIE... ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Chon, chon, chon! ¡Cold ama! ¡Es que ama! ¡Cold ama! ¡Sherling! ¡Cold ama! ¡La revolución! ¡Hey, Max! ¡Hola, Edwitt! Oye, Max, tengo algo que decirte. Claro. Dime. Te amo, Edwitt. Esa vez que... Te amo mucho. Oh, tú también me gustas mucho y también te amo. I love you. Pero qué asco. ¿Quién se lo molería en una maquina? ¿Qué feos gustos tiene Max? ¡Ey, no te quejes! ¡Ay, Piper! ¡Te amo! ¡Yo igual! ¡No! ¿Por qué le están pegando a Max? ¡No sé, pero le entro! ¡Adiós, Col! ¡Sobrevivir! ¡Nunca sufriré otra vez! ¡Nunca! ¿Qué dijiste? ¡Oh! ¿Quién? ¡Mmm! Mira, no lo siento, amigo. ¡Ajá! ¡El primo! ¡Es Hero! ¡Oh, chica! ¡Ya faltó un segundo! ¡Solamente me 20 gol! ¡Déjanos bailar primero nuestro baile de la victoria! ¡Ay, creo que se me... Perdimos. Menos discos. ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Hola, primo! ¡Shh! ¡Acércate! ¡Mira esos raros! Me pregunto que Dina, son muy raros. No sé si ellos son los raros. O un hombre de 30 años con más cara espiando de los chaleques. ¿Ok? ¡Ay, güey! Eso tiene razón. ¡Finalmente! ¡Puedo matar a ese equipo! ¡Pandose ha ido! ¡Peligro, peligro! ¡Pam, pam, pam! ¡Ah! Yo no voy a entender. ¡Havid, vamos a hacer papás! ¿Estás segura? A ver esa cosa. Es positivo. Dios. ¡No! Quiero decir, ¡qué emoción! ¡Qué emoción, ¿no? ¿Has pensado en cómo llamarlo? ¿A dónde vas? ¡Voy a comprar! ¡Ah, ok! Bien, este es mi momento. ¡Hora de correr! ¡Bien! ¡Aquí vamos! Ya casi lo debo escapar. ¡Media hora de... ¡Defes! ¡Mierda! ¡Grr! ¡Grr! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es a mi hermanita! ¡Me encanta la mía! ¡Pero sabes que no me encantan los carpeños! ¡Puff! ¡Puff! ¡Wey! ¡Odio eso! ¡Mamá! ¡Respeto la opinión de mis hijos! ¡Oye mamá! ¡Sí, cariño! ¡Eres demasiado grueso para estar en esta cómica! ¡Pff! ¡Oye! ¿Qué se siente ser amigo de Probe? Bueno, una vez le pedí un vaso de agua mientras él estaba en el barrio conmigo. Y me trajo un vaso lleno de hielo y me dijo que esperara que se... Que se... Que se... Que se... Que se... Me entiende... Chicos, hoy es un día muy importante. Dynamite será... Tendrá un retiro. Pero tal vez este ya su baño de retirado. Bueno, vamos a hacer una encuesta. ¿Retirado o muerto? ¡No! No quiero muerto. Tengo uno que lo quiere muerto. ¡No! ¡Mamá! Hay un muerto debajo de la cama. Es la cosa más horrible que he visto. ¿Por qué me odias, hermano? Oye, lávate las manos y no te pasará. Oye, macosa. Vamos a tirar esto. Soy el rey de la arena. El guardián de la arena. Paseo y dale. Ha venido. Jodete.